Buenos días, hoy tenemos una mañana atareada porque a Jepichito le compró una casetilla nueva a los perros porque es un sufrimiento cada vez que salimos pues como ellos están acostumbrados, que estemos aquí en la casita con ellos pues cada vez que salimos dicen ah, pues ahora nos vamos a hacer pipí ahora vamos a romper el sofá ahora vamos a despanzurrar un cojín y tampoco puede ser oye, miraros, Jepichito solo les he visto que vaya del revés para sacar el tornillo ah, vale espera un momentito vamos aquí a las cuestiones técnicas exactamente, a ver o aquí vamos a ver sale, ¿no? bueno, pues que bichito compró el... la caseta, mientras yo estaba en la comida de empresa la montó aquí dentro del salón y una vez montada pues no sale por la puerta en fin, lo que viene siendo y claro, tenemos dos posibilidades o desmontamos un poco la caja que es lo que te suena bichito porque la otra opción era quitar la cristalera de los raíles y es que eso, quitarlo suele ser fácil pero luego ponerlo pues vaya a ser que tengamos que pasar ya el resto del invierno sin la cristalera así que... hombre, la suerte que tenemos es que vino y mi padre claro, mira ese es el plan... hombre, no, pues claro porque mi padre yo sé que me lo pone ese es el plan B ese es el plan B ese es el plan B que no ponga mi regro ¿ahora qué? claro, pues ya tendrá la sensación de... este es el ordenador no funciona ni para la tecla si la tele no se conecta ni para la regla claro, ya no tendrá la necesidad de nada más de tecnológica jajaja pues sí, pues sí ya, en los años que van a hacer 2018 pues ya veis está todo eso será tecnológico jajaja bueno, pues vamos a sacar la caseta bueno, ya por fin la hemos conseguido sacar jajaja mirad que vaya ha quedado queda perfecta y FM Cantero le está dando los últimos retoques a la caseteta para que luego yo diga, ¿eh? que tengo una lengua larga que no sé qué, no sé cuánto jajaja y los niños ¿cómo están ahí? le he metido la funda vieja del sofá que huele también a ellos y mirad que guay porque la casetita tiene estas chilitas por si llueve o algo que no le caiga frío y el tiro está bien muy bien, ¿verdad? ¿eh? nos invitas a tu casa nos invitas a tu casita ¿me va? ¡uh! ¡qué chuele! mira la mano uy, 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 uy bueno chicas pues ya tenemos el tema de la casetita solucionado lo único que estoy arreglando un poco la casa he puesto la romba estoy haciendo pan que creo que no lo he dicho mirad porque a mi padre le encanta el pan casero entonces como ellos se quedan aquí esta noche pues para que mañana podamos desayunar pan ya está en el último proceso de que sube a doble de volumen y ya lo meto en el horno tengo la rombita limpiando la casa voy a arreglar un poco los sofás con las mantas y demás y me subo arriba a hacer la cama que al final no la hice ayer bueno chicas misión cumplida ven que pelos tengo la ay que me hago la cama hecha las dos de hecho la mía la de mi padre el pan dentro del horno y solo me queda editar ducharme y arreglarme y son las doce y media mis padres llegarían sobre las una una y media una cosa así así que voy hiper bien de tiempo señoras y pelitos de locuela señoras blog editado ahora vamos a por la ducha bueno chicas ya me he duchado y me he vestido a ver que os parece porque no me termina de convencer pero es que no sé que ponerme y como quiero ir un poco guapacita pues a ver que os parece bueno aquí mejor mirad me he puesto ese jersey que es que tiene como una doble o sea es largo porque tiene esta capa y luego una capa como de gasa por el pero la gasa me la he metido por dentro y se queda como este jerselito pues cortito y luego esta falda que se puso muy de moda la temporada pasada me la he puesto así pero es que no sé si parezco una señora embarazada o una señora que ha engordado entonces no sé como lo veis ustedes me he puesto medias y botitas roqueras negras a juego con el jersey para darle un toque así un poco más no tan tan arreglado que llevo aquí como lentejuelas y esto que es brillante mira como lo veis pancí de embarazada o pancí de gordita claro así si la de embarazada pero así no sé yo como lo veis me voy a maquillar los perros se han vuelto locos voy a saludarlos y me voy a maquillar Bueno chicas, pues ya hemos comido ¿Veis visto qué cosas más buenas? Estamos en este chiringuito de aquí Que ya hemos comido Y nos hemos puesto Gordos, gordos Y nada, mi madre me ha hecho una foto aquí en la playa Súper bonita que os voy a dejar ahora Justo Y nada Hace una tarde buenísima, a pesar de que hace un poquito de frío Porque claro, esto es que es diciembre Hace un solecito súper agradable Así que nada Hemos venido a hacer una fotito a la playa Y nos vamos para el centro Que tenemos que ver por fin ya Así que sí Las luces de Navidad del centro Así que nada Cogemos el coche y nos vamos Bueno chicas Hemos llegado al Muelle 1 Al puerto de Málaga Y hecha cayendo nieve Por ahí ¿Lo veis? Por ahí hay nieve ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Y bueno aquí está la casa de Papá Noel Y Papá Noel está adentro ¡Qué guay nieve Karin! Mira la ropa de Papá Noel Ahí tendría Los calzones ¡Ay qué chuli! Están cayendo copitos ¡Qué guay nieve! ¡Qué guay nieve! ¡Qué guay nieve! A ver A ver Desde aquí desde Málaga A ver Desde aquí desde Málaga Y con la incrementa del tiempo Que está nevando Hace mucho frío Mucho, mucho frío ¿Qué os puedo decir? Que me te ha olvidado el gorro papá El gorro Se me ha olvidado el gorro Con los cartones de Papá Noel Mira Es que hace frío La verdad que hace bastante frío Mucho frío Mucho frío Desde la playa de Málaga Desde la Málaga Y está nevando Y yo leí Ya está Ya está Corte cambio ¡Ay qué guay! ¡Qué guay! Es que está frío de verdad Claro porque eso es pumita Bueno nieve, nieve Mira, mira Mira ¡Qué poco! ¡Qué guay! Bueno, vamos por aquí ¿Qué es ahí Papá Noel? ¡Qué guay! Vamos a ver ahí a Papá Noel ¡Qué guay! Y hay un montón de ambiente Aquí está Los niños están Súper ilusionados Bueno chicas Pues nos hemos puesto Ya aquí para ver las luces Que parece que Es a la tercera Para la vencida Hoy sí que sí Mirad Estamos debajo Del La cuculilla Está ahí Así que Venga Julia Patadita ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Polín, qué bonito Chicas, es tan bonito que me entran ganas de llorar Chicas, es tan bonito Chicas, es tan bonito Cari Cari Chicas, es tan bonito Chicas, es tan bonito spoke about that Chicas, dir Kyle, queуди Chicas, es tan bonito Chicas, como te puedes encontrar Sagrada ¡Suscríbete al canal! Y entonces vamos a comprar un numerito a ver si nos toca Y nos vamos de viaje Un lejos, un lejos Con lo pronto un crucero Eso es el primero Pero ya, tú ya tienes Dinero para eso, ahorrado Pero y si puedes gustar para otro Pues va a ir encadenando Ya que sí, guapito ¿Qué estás haciendo, bichito? Yo no Que estamos aquí en la... Espera, vamos a ver dónde está Vamos a enfocar dónde estábamos Estamos en la Catedral de Málaga Concretamente Estamos esperando Estamos esperando para entrar al jazz Que hoy tenemos concierto de jazz Y todavía no han abierto Y nos hemos sentado debajo de un mandarino Estábamos aquí charlando Y ha venido una familia Que se ha recolgado del mandarino Y nos hemos quedado así todos como... Como sorprendidos de hoy Y entonces yo así mirando Como diciendo Está maltratando el álcool Y el hombre me ha dicho la cara Y le dice No, es que han puesto en el Facebook Que son mandarinas Que puede venir el barrio entero a cogerla Y yo Entonces ha empezado el hombre A comer mandarinas Y mi padre dice Pues no te va a quedar tú Con las ganas de probar la mandarina Y estamos aquí Porque es que, es que Recorriendo que está embarazada Está embarazada ¿Qué por esto hay que coger una mandarina? ¿Sí? ¿O dos? ¿Qué por esto hay que coger una? Y entonces pues Ya hemos probado una Esta es que se ha caído sola Y está muy buena Así que si sois de Málaga Y veis una mandarinilla Cerca de... No, muy para arriba Porque no vais a llegar Pero la podéis probar Y están buenas La de muy para allá No, no ha dicho que está amarga Esto de aquí ¡Vamos! 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 Bueno chicas Pues este ha sido nuestro día Vamos a... Hemos cenado algo Ya hemos salido del jazz también Que por cierto Nos ha gustado mucho Excepto a mi padre Que no le ha molado mucho Y nada Voy a aprovechar Para cerrar aquí el vlog Porque ya nos vamos a casa Y nos vamos a acostar Así que quería aprovechar Este escenario de luces Y mandaros un beso gigantesco Y nada Que espero que mañana nos vemos Un poquito más Y un poquito mejor ¡Hasta mañana!